El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibe el modus operandi de una de las organizaciones que trabajan de manera oculta en México, quienes supuestamente erradicaban y estaban en contra de la corrupción e impunidad. Pero resultaron ser ellos uno de los más corruptos, esta organización, quienes reciben miles de millones de dólares de diferentes empresas y del gobierno de Estados Unidos. Se trata de la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Es una organización no gubernamental de México dedicada a realizar investigaciones periodísticas, académicas, litigios estratégicos, análisis y comunicación contra la corrupción y la impunidad en México. La organización se fundó el 19 de noviembre del año 2015. Su presidente fundador fue el empresario Claudio X. González Guajardo y después presidenta María Amparo Casar. Esta organización está siendo investigada actualmente por los millones de pesos y dólares que ha recibido para supuestamente trabajar en contra de la corrupción. Pero hoy en la conferencia de prensa el presidente López Obrador mandó a llamar al titular de la unidad de inteligencia financiera para dar a conocer la cara oculta de esta organización cuyo fundador es Claudio X. González. Nunca imaginaron ellos que el gobierno de México tenía todos sus datos, cuentas bancarias, ingresos y egresos de esta organización y que hoy sale a la luz pública sus malos movimientos que deja al descubierto todo. No cabe duda que el empresario Claudio X. González nunca imaginó que el gobierno de México diera a conocer todos estos datos que deja a todos con boca abierta. Con esto nos damos cuenta que por este medio el empresario Claudio X. González obtenía dinero para el financiamiento de la candidata Xochitl Galvez, quien fuera candidata a la presidencia de México. Es por esto mismo que todos ellos están en contra del gobierno del presidente López Obrador, porque el mismo presidente ha dicho que su pecho no es bodega y dice todo lo que piensa. Y hoy vemos que ningún presidente se había atrevido a tanto a tocar estos intereses que representa una organización millonaria que actúa en contra de sus principios. La unidad de inteligencia financiera ha preparado un reporte a la opinión pública sobre un organismo no gubernamental constituido como asociación civil que se denomina Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Este organismo muy activo políticamente es una, como decía, asociación civil proclamada sin fines de lucro que se creó el 26 de noviembre de 2015. Su objeto social es investigar causas y efectos de la corrupción de la corrupción y la impunidad, realizar propuestas para mejorar las leyes e instituciones, para prevenir actos de corrupción y lograr una correcta procuración e impartición de justicia, según proclama en su escritura. Obtiene recursos a nivel nacional e internacional por por aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuestos para el donador. Tiene como apoderados legales a Claudio Javier González Guajardo y a María Amparo Casar Pérez. Los ingresos que ha tenido desde el año 2015 son el año 16 68 millones 53 mil, el año 17 75 millones 469, el año 18 81 millones 833 mil 980, el año 19 79 79 millones 867 mil 628, el año 20 65 millones 263 mil 942 pesos, el año 21 40 millones 803 mil 588, el año 22 35 millones 35 millones 321 mil 881 y el año 23 55 millones 974, 478 pesos. Ahora bien, estos son totales, aunque también hay un ingreso en 2024 que veremos después. Los recursos recibidos por mexicanos contra la corrupción y la impunidad desde cuentas de los Estados Unidos, son tres operaciones desde The Ford Foundation por 5 millones 601 mil 500 pesos, dos operaciones, dos envíos de John and Catherine MacArthur Foundation, una de International Community Fundation Foundation, otra FPOS marca la cuenta bancaria desde los Estados Unidos en el año 20, 978 mil 72 pesos, una operación, un envío desde Rockefeller Brothers Fundations Incorporated por 471 mil 250, una de Intelligent Mexican Marketing Incorporated en el año 2017 por 50 mil 957.50, que hace un total del periodo de 17 a 23 de nueve donativos por un total de 13 millones 17 mil 951 procedentes de los Estados Unidos procedentes de los Estados Unidos de América. Ahora bien, a partir del 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024, como les decía, también ha habido una aportación en el año actual, en el año actual mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América. El organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Service Center y están facturados o fueron facturados por parte de mexicanos contra la corrupción a nombre de una entidad que se llama U.S. Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los 96 millones 740 mil 613 pesos 60 centavos, como está en el encabezado de esta nota, a partir del 29 de agosto de 2018. El 29 de agosto de 2018 recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y de Congreso de ese año, obviamente. Es decir, estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción no vienen del año 2015 cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realizan unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y un congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena que conforma ese movimiento denominado Cuarta Transformación, en la que no sólo participan tres partidos, claro, sino participan muchísima gente que no corresponde ni es miembro de ninguno de estos tres partidos, pero que forman parte de un movimiento nacional y popular mexicano. Entonces, no es, insisto en esto, que es muy importante, la subvención del gobierno norteamericano no es, no se da antes de las elecciones de 2018. Ahora, tenemos recursos recibidos por movimientos, por el movimiento contra la corrupción desde cuentas en el extranjero. Hemos, se han localizado dos, se han reportado a la UIF dos, una procedente de National Endowment for Democracy, procedente del Reino Unido, entre 18, año 18 y año 20, dos operaciones, seis operaciones, perdón, por un millón 615 mil 75 pesos mexicanos. National Endowment for Democracy es una institución creada por el Congreso de los Estados Unidos para financiar justamente lo que ese gobierno considera que son movimientos en favor de la democracia. Tenemos también una aportación de 425 mil 481 pesos 76 centavos, pero no tenemos disponible el nombre del ordenante, sólo el país de origen del año de 2017. Es posible que sea el mismo donante, el mismo ordenante del giro internacional, pero no está confirmado eso. Ahora bien, durante el periodo de 2016 a 2023, Movimiento, digo, los mexicanos contra la corrupción recibió 299 millones, perdón, 29 mil 62 pesos en México y desde México de las siguientes personas morales, o sea, agrupamientos y empresas. Fundación Maelva está encabezada o forma parte como miembro importante destacado, Valentín Díez Morado, que es una persona muy vinculada a consorcios empresariales muy poderosos. Están ahí también algunos otros prominentes empresarios y capitalistas de México. de ahí, desde 16 hasta 23, obtuvo mexicanos contra la corrupción 44 millones de pesos. Aquí quisiera hacer un paréntesis antes de continuar. Estos donativos, de acuerdo con la ley mexicana que está en vigor, son objeto de una concesión fiscal se deducen para efectos fiscales en las declaraciones de las empresas y de los individuos. Este no es un subsidio del gobierno en turno, es un subsidio del Estado mexicano. El indirecto que beneficia a las asociaciones civiles que están dentro de este Estado de organismos sin fines de lucro que puedan recibir donaciones. Sin embargo, estas organizaciones no informan a la sociedad, tampoco informan al gobierno, a pesar de que reciben recursos o pueden recibirlo de la sociedad y a pesar de que quienes donan el dinero pueden deducir el donativo en el pago de sus impuestos. Sistema de observación por la seguridad 34 millones 240 mil Fundación Caluz 19 millones Fundación Unifin 12 millones 200 mil pesos Una cuenta de Banamex 9 millones 500 mil Fundación Alsea hace 8 millones Fundación entera 9 millones Cayatia está muy chica la letra Kiara S.A.D.C.D. entre 2017 y 2020 dio 6 millones 600 mil American Express Company 6 millones 562 mil Centro de Estudios Espenosa Iglesias 6 millones Laboratorios PISA 6 millones Fundación Magdalena Ruiz de Del Valle 6 millones 900 mil La Tesorería de la Federación le devolvió después de la declaración del año 21 hizo dos devoluciones por 5 millones 573 porque ellos también tienen la capacidad de poder obtener la devolución de impuestos cuando estos han sido enterados a Hacienda por concepto de la facturación o del pago de sueldos y honorarios Este Grupo México muy conocido de Germán Larrea 5 millones Núplen Comercializadora S.A. de C.B. 5 millones Tiendas Chedrao 5 millones Corporativa de Fundaciones AC 8 millones 796 mil Cril García Cuellar Aiza 7 mil digo 4 millones 750 mil Fundación Soriana AC 4 millones Ingenio Ingenio Tala S.A. ACB 4 millones Operación y Manufactura Interceramic 4 millones Grupo Porcícola Mexicano 3 millones 333 mil 340 Holzer y Compañía S.A. 3 millones 255 mil 961 Fundación Empresarios Por Puebla 3 millones 200 mil Grupo Conéctame S.A. de C.B. 3 millones 93 mil 419 pesos Emilio Icaza Chávez 3 millones 670 mil Almacenadora Axel S.A. 3 millones Comercializadora Interceramic 3 millones Gigante Grupo Inmobiliario 3 millones Compulsos Soluciones Compulsos 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 Soluciones Perdón Y Asociados S.A. 2 millones 640 mil Administración de Riesgos 2 millones 200 mil Banco Nacional de México 2 millones Evercore Casa de Bolsa 2 millones Frisa Forjados 2 millones Fundación Antonio Chedragui 2 millones Fundación Capital 2 millones Minera México también muy conocida 1 millón 750 mil Una cuenta En Banco Azteca Cuyo titular No conocemos Todavía 1 millón 704 mil 958 DINI 1 millón 666 mil 666 Defrac Integrated Integrated 2 millones Embotelladoras Novamex 2 millones Embases Universales de México 2 millones Grupo Gigante Estela Holding 1 millón 500 mil Traxa Zapi 1 millón 500 mil Galicia Abogados 1 millón 225 mil Otra cuenta que no hemos identificado al titular En Banamex de 1 millón 200 mil Otra cuenta en Baco Azteca 1 millón 186 mil 609 Un donativo que no conocemos todavía al emisor 1 millón 99 mil 691 con 75 Copacer 1 millón Empresas y Servicios Organizados S.A. 1 millón Fundación Ficosec AC 1 millón Operadora Futurama 1 millón Chingnus S.A. 1 millón Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez 1 millón Motfur 1 millón perdón 800 mil pesos El ETEC S.A. 630 mil 630 mil BOM Bocever 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 Becer y Sierra 960 mil Grupo Trimex S.A. 1 millón 50 mil Lamosa Servicios Administrativos 900 mil Mapfre México Camparo 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 es una empresa conocida 587 730 pesos Otra cuenta de Banco Azteca que no se ha identificado su la persona moral que le emitió por 561 mil 573 Alden S.A. Algen S.A. 600 mil Servicios Rotoplas 528 mil Otra cuenta en Banamex 500 mil Abastecedora Fierro y Acero 500 mil Almacenes Distores 500 mil Frisa Servicios 500 mil Semca Inmuebles 500 mil Vidriera Monterrey 500 mil Además hay 90 sujetos personas morales por montos menores de 500 mil pesos hasta que en número de operaciones son 176 por un total de 10 millones 133 mil O sea procedente de empresas o de organismos personas morales se les llama son un total de 299 millones 29 mil 62 pesos con 50 centavos Ahora de personas físicas recibió mexicanos contra la corrupción de Claudio Javier González Laponte entre 16 el año 16 y el año 22 7 donativos por 16 millones 775 mil pesos que fueron deducidos de su base grabable del donativo del donador María Luisa Guadalupe González Cárdenas 8 donativos por 6 millones en total Emilio Icaza Chávez 7 operaciones por 3 millones 670 mil Alejandro Ramírez Magaña 2 millones Héctor Flores Hernández 1 millón 980 mil Alfredo Achar Tuzí 1 millón 650 mil María Isabel Lazo Corvera 1 millón 315 mil Jaime Ignacio Crill Isisniega 1 millón Teresa Guajardo Ortiz 1 millón René Sergio René Arguelles 750 mil Armando Santa Cruz González una operación por medio millón de pesos Enrique Guille Terrazas Torres 500 mil y 97 sujetos más por montos menores cada uno de ellos de 500 mil pesos entre el 16 y el año 23 fueron 25 operaciones por un total de 4 millones 898 mil 293 pesos con 95 centavos para dar un total de 163 donativos por 39 millones 218 mil 293 pesos con 93 centavos ahora de los gastos hemos hablado hasta ahorita hasta ahora de los ingresos y su procedencia los gastos gastos o pagos si a cuentas en el exterior del país en el extranjero consorcio metropolitano inmobiliario en una cuenta en Suiza por 24 millones 552 mil 401 pesos con 38 centavos moneda nacional inmobiliaria Coapa Larca también en Suiza 6 millones 88 mil 869 pesos con 62 centavos signos vitales society una operación por un millón de pesos con cuatro centavos Ricardo Alday González una operación hacia Estados Unidos la anterior también era hacia Estados Unidos por 46 mil 802 pesos con 29 centavos inmobiliaria Castellanos S.A. en Suiza por 39 mil 593 con 70 centavos one 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 information one organization newspapers and news publishers 25 mil 135 pesos una operación un total de transferencias al extranjero de la asociación civil cuyos apoderados legales son Claudio Javier González Guajardo y María Amparo Cazar Pérez, por 31 millones 752 mil 802 pesos con tres centavos. Ahora, durante el periodo de 2016 a 2023, mexicanos contra la corrupción y la impunidad pagó 91 millones 38 mil 628 pesos a las siguientes personas morales. Estrategias de acompañamiento y servicios, 12 millones 236 mil 141. Regalo de cumpleaños, 12 millones 51 mil 880. Macfrey, 11 millones 557 mil 233. Consorcio Metropolitano Inmobiliario, 6 millones 419 mil 801. Fianzas y Cauciones Atlas, 5 millones 144 mil 57. Servicios AFA, 3 millones 762 mil 999. Consorcio Interamericano de Comunicación, 3 millones 218 mil 233 pesos. GV, son S.A., 2 millones 18 mil 727. Vepor, arrendamiento, 2 millones 16 mil 3. Gosseler, 1 millón 933 mil 739. Colaboradora Puebla, 1 millón 788 mil 840 pesos. Cívicos Consultores en Gestión Pública, 1 millón 623 mil 999. Instituto de Formación y Justicia, 1 millón 597 mil 781. AGM, EMRAC, 1 millón 544 mil. Radiomóvil, radiomóvil Dipsa, que es del CEL, 1 millón 406 mil 650. Imágenes, creación impresa, 1 millón 321 mil 125. Ciudadanos por una causa en común, 1 millón 320 mil 605. Renace, capítulos a Luis Potosí, 1 millón 276 mil. Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda, Sociedad Civil, 1 millón 100 mil. DLG, SPP, Sociedad Civil, 1 millón 160 mil. Nexo, Sociedad, Ciencia y Literatura, Sociedad Anónima, 1 millón 114 mil 875. Banco Santander, 1 millón 114 mil 58. Plataforma Legal SC, 870 mil. Minolcopi, 721 mil 100. Ocean Wise Innovation México, 710 mil 616. Data, Opinión Pública y Mercados, 5 millones 579 mil 840. Visual Reporting Technologies, 541 mil 33. Nubo Soft, Servicios, 506 mil 604. Condominio Omega, 503 mil 933. Y tenemos una lista de 149 sujetos que recibieron de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En el periodo 2016 a 2023, mediante 819 pagos, 5 millones, 9 millones 817 mil 756 pesos con dos centavos, para un total de esta clase de erogaciones o pagos de 91 millones 38 mil 628 pesos con 76 centavos. Ahora, vamos a ver otros pagos, los pagos por concepto de servicios o sueldos o lo que fuera. Se llevaron a cabo entre 2016 y 2023 los siguientes. 26 millones 514 mil 57 pesos con 74 centavos en favor de María Amparo Cazar Pérez, una de los dos representantes de la ONG. 11 millones 244 mil 873 pesos con 72 centavos. Le fueron entregados a Claudio Javier González Guajardo, o más bien él mismo se entregó. Darío Manuel Ramírez Salas, 10 millones 942 mil 466. Salvador Camarena Rodríguez, 8 millones 615 mil 732. Javier Mijangos González, 7 millones 79 mil 958. José Raúl Olmos Castillo, 5 millones 907 mil 706. Gerardo Carrasco Chávez, 5 millones 129 mil 382. José Daniel Dizarraga Méndez, 4 millones 656 mil 794. Leonardo Núñez González, 4 millones 324 mil 120. María del Carmen Trejo Antonio, 4 millones 116 mil 852. Sofía Isabel Ramírez Aguilar, 4 millones 54 mil 804. Georgina Aldana Santana, 3 millones 715 mil 738. Ricardo Alberto Alberto Alvarado Andalón, 3 millones 555 mil 393. José Adrián Herrero Morales, 3 millones 29 mil 549. Lucía Viviana Vergara García, 3 millones 6 mil 419. Isabel Arnoz Canalizo, 2 millones 975 mil 175. Luis Alvarado Ballesteros, 2 millones 970 mil 7 pesos. Hugo Barrera Musiño, 2 millones 854 mil 845 pesos. Gloria Hernández Cruz, 2 millones 719 mil 328. Arturo Cervantes Trejo, 2 millones 577 mil 999. Rosa María Iliana Martínez Oñate, 2 millones 537 mil 347 pesos. Jorge Andrés Castañeda Morales, 2 millones 511 mil 243 pesos. Galia Ofelia García Palafox, 2 millones 489 mil 571 pesos. Catalina Ríos Ramírez, 2 millones 359 mil 653. Miriam Castillo Moya, 2 millones 182 mil 162. Ana Marina Chávez Bárcenas, 2 millones 162 mil 41. Valeria Noemí Durán Villanueva, 2 millones 85 mil 58. Irma Viles Jiménez, 1 millón 798 mil 548. Leonor Ortiz Monasterio Jiménez Cacho, 1 millón 708 mil 675. Inmobiliaria Cuapa, 1 millón 630 mil 986. Rafael Castellanos Flores, 1 millón 456 mil. Héctor Jaime Bautista Ramos, 1 millón 456 mil 30. Damas Ojos José Luis Castillo Torres, 1 millón 447 mil 588. Emanuel Tonatzin Hernández Jiménez, 1 millón 28 mil 902. Marina Gómez Robledo Ramos, 1 millón 423 673 pesos. Eugenia Castañeda Gómez Mon, 1 millón 372 mil 490 pesos. Verónica Marcela Ayala Salazar, 1 millón 366 mil 988. Gabriel Escobar López, 1 millón 269 mil 142. Laura Consuelo Sánchez Ley, 1 millón 259 mil 777. Félix Gallardo Romero, 1 millón 213 mil 378. Claudia Telma Gómez Durán, 1 millón 200 mil 645. Yadén de Luna Jiménez, 1 millón 12 mil 792. Cecilia Navarrete Reyes, 1 millón 94 mil 48. Julio Antonio Ríos Figueroa, 1 millón 59 mil 447. Javier Martínez Rodríguez, 1 millón 10 mil 448. Omar Guillermo Torres Bogadilla, 1 millón 134. Mauricio Rubí Plata, 982 mil 273. Aline Viridiana Coronado Ortega, 888 mil 344 pesos. María Fernanda García Estrada, 869 mil 522. Érica Daniela Mendoza Bergman, 824 mil 494. Daniel Esteban Melchor Fernández, 801 mil 667. Silva Mariana Hernández Cabello, 808 mil 649. Felipe Neren Arváez Gallangos, 797 mil 187. Adrián Vega Pineda, 771 mil 603. Brenda Vanessa Cisneros Gutiérrez, 749 mil 165. Iván Alejandro Alamillo Suárez, 728 mil 517. Isaac Ávila Rodríguez, 728 mil 188. Samuel Adán Castillo, 684 mil 452. Silver Alonso Mesa Campo, Diego Camacho, 676,888. Sara Luz González Ortiz, 636 mil 590. Lorenzo León Robles, 618 mil 287. Alejandra Lorena Bustos Pavón, 600 mil 190. Claudia Alejandra Torres Álvarez, 599 mil 147. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, 598 mil 568. Servicios Audio Representantes y Artis, 576 mil 259. Eduardo Mota García, 574 mil 806. José Manuel Torral Cruz, 572 mil 468. Miguel Ángel Thornton Granados, 566 mil 287. Miguel Alonso Mesa Carmona, 555 mil 204. Eduardo Neftalí Buendía Delgadillo, 531 mil 328. Alejandro Escalante Iturriaga, 520 mil 614. Y 274 sujetos por montos menores, cada uno de ellos de 500 mil pesos. Que fueron un total de 24 millones 771 mil 717 pesos con 18 centavos. que dan un gran total de 914 operaciones por 203 millones 393 mil 154 pesos con 95 centavos. Una de las cuestiones que se deducen de todo lo que acabo de leer afanosamente es que las ONGs, asociaciones sin fines de lucro, bajo el registro, digamos, notarial de asociaciones civiles, además de que muchas de ellas reciben donativos que son deducibles impuestos, o sea, son recursos públicos y que de esa forma tienen un virtual subsidio público. Además de eso, también se relacionan con la gente, ¿no? Dan dinero y reciben dinero de personas, de partes de la sociedad. Sin embargo, las leyes no establecen ningunas obligaciones tales como informar públicamente. Las empresas que se cotizan en la Bolsa de Valores tienen la obligación. Otras empresas como los bancos tienen la obligación de publicar sus estados financieros. Hay una serie de empresas, de cosas tal, que la ley les obliga. Estas que reciben no se ven obligadas, no lo hacen, no informan, no informan a la sociedad, a pesar de todo. Es un planteamiento que sería cuestión de analizarlo, a ver si pronto se pudiera hacer algo, porque muchas de ellas se dedican a la política, lo cual es un derecho ciudadano, sin duda alguna, pero sin subsidio público, a menos de que hagan un partido. En ese caso sí hay subsidios públicos, pero están en la Constitución y están en la ley. Es otra cosa. Esto no es así. Por lo menos deberían tener la obligación de informarle al pueblo de México qué es lo que hacen con estas cantidades que no son pequeñas. Y en otro sentido, finalmente diré yo, los mexicanos y mexicanas estamos obligados a pedir permiso al Congreso para prestar servicios a gobiernos extranjeros. ¿Recibir donaciones es o no equivalente a prestar cierta clase de servicios o estar bajo la supervisión de gobiernos extranjeros? Una pregunta que hay que responder también. Vamos viendo qué sale, porque no es esta la única organización que se dedica a cosas para las cuales no fue constituida, pero recibe cantidades importantes, de empresas importantes, grandes, poderosas y de el gobierno más poderoso del mundo también. ¿Eso es cuánto, presidente? Pablo, me permite una pregunta, don Pablo. Don Pablo, ya vimos lo bondadoso que son en Estados Unidos con mexicanos contra la corrupción. Ya vimos también personas físicas y mexicanos que son muy bondadosos en favor de mexicanos contra la corrupción. La ley dice que solamente el 10% de los ingresos de las instituciones que reciben donaciones tienen que ser destinados para el pago de sus empleados. Vemos cómo la señora Mario Amparo Casals, que usted acaba de señalar, recibe 26 millones, me imagino que de salarios. Y con la exposición que hace usted, ¿tiene las autoridades hacendarias, las autoridades de gobernación, el retirarle la autorización de donataria a mexicanos contra la corrupción? Es una cuestión que tiene que analizar la autoridad fiscal. Y yo pienso que con esto que estamos haciendo en este momento, estamos transparentando datos que ellos deberían dar a conocer, los integrantes, los dirigentes de esa organización, que son dos, nada más. Pues ya se podría proceder de conformidad con las reglas establecidas a propósito de estos límites que se ponen para cobrar servicios personales de las ONGs que reciben donativos. por lo pronto, y como veo que todos van aquí a preguntar lo que quieren, según la dinámica de las conferencias. ¿Quieren preguntarle sobre el tema? Sí. Ah, ya. Pues ya me quedé aquí. No sé quién va. ¿Eh? Pues órale. ¿Puedo hacer la pregunta esa, pero hacer las siguientes que tenía pensado para el cobrador? No. Entonces, a ver. Sobre el tema, nada. Hola. Hace un mes también habló sobre el tema de Latinos y habló de lavado de dinero y corrupción y explicó que hubo entidades públicas de varios estados. Era Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas. Pero nunca llegó a decir qué instituciones públicas habían entregado ese dinero a Latinos. También nos gustaría saber sobre ese tema. Porque después vino su accidente y no pudo comentar. ¿Estás hablando de entidades públicas que dieron dinero a Latinos? Exactamente. ¿En temas de los alugimos? ¿Cuáles eran? De los gobiernos estatales. Son gobiernos estatales. Pero si se va a tomar alguna medida contra esos responsables públicos también. Sí, claro, porque hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra esos ilícitos. Además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera presenta denuncias que abarcan el lavado de dinero y al mismo tiempo los llamados delitos precedentes o los llamados predicados. En todo el mundo se les llama así porque están ligados a las operaciones con recursos ilícitos. Y la denuncia presentada ante la Fiscalía va en esos términos. Usted comentó que era Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa. En un primer momento habló de Nuevo León que después se salió de la lista. Pero tiene identificada... ¿Cuál lista? De los estados. Donde había instituciones públicas que habían entregado dinero público a Latinos. Sí. ¿No? Así fue. Y nos podría comunicar, no sé si la próxima vez, ¿qué instituciones públicas exactamente son las que entregaron dinero a Latinos? Es el gobierno. La entidad pública que entrega dinero se llama gobierno. No importa si sea la secretaría de una cosa, la secretaría de otra o directamente desde la tesorería. El responsable de esos pagos es el gobierno del Estado. ¿A quién le toca saber exactamente quién autorizó el pago dentro de la administración pública? Es al Ministerio Público. Porque nosotros no tenemos ahí... El gobierno de México no tiene ahí autoridad para eso, más que cuando se trata del gobierno federal. Pero si es un gobierno de un Estado, pues no puede llegar a hacerle una auditoría, ¿verdad? En cambio, para recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación sí está autorizada. Averiguar a dónde fueron esos caudales que proceden de las participaciones de la Federación a los estados. Entonces, también ahí hay trabajo de parte del Auditor Superior de la Federación. Don Pablo, Ramón Flores, del Centro de la Informa, sobre lo que acaba usted de presentar. ¿Ya se puede hablar de un delito de injerencismo o intervencionismo, por ejemplo, de Estados Unidos a través de la USAID, con todos estos recursos que le entregan a mexicanos, como dice el presidente, bueno, no lo dice el presidente, yo también lo digo a favor de la corrupción, no en contra de la corrupción, porque el ver todo lo que están ganando ellos, ¿ya se les puede solicitar o se les puede, mejor dicho, fincar responsabilidades ante la Fiscalía General de la República? Bueno, esa pregunta es para el presidente, obviamente está aquí presente, no la puedo yo responder. No, pero con los datos que presentó. Bueno, dejámoslo pendiente. El que dirige la política exterior del país en México es el presidente de la República. A ver. Sí, buenos días, presidente, buenos días, señor Pablo Gómez. Preguntar si de estos datos se tiene detectado si hay dinero de estas transferencias y de todo esto que ha corrido y que nos ha mostrado, si llegaron a las elecciones, en particular a la coalición que apoyó el señor Claudio X. González, que encabeza esta asociación civil, si está detectado que haya llegado a la elección pasada del 2 de junio a la coalición va por México, o esto es otra cosa. No tenemos más informe a este respecto que el dinero que se autopagó desde Mexicanos contra la Corrupción, uno de los líderes de la coalición opositora que se creó en gran medida bajo sus propios auspicios, digamos. Eso ya establece un vínculo económico, obviamente, entre la asociación civil y a lo que se dedicaba verdaderamente él, que además era público, a qué se dedicaba. Y ustedes, bueno, no solamente ustedes, sino los medios que no están aquí en este momento, se informaron con muchísima amplitud, sobre todo cuando se trataba de esta persona, es decir, de X. González. Era uno de los líderes, es uno de los líderes de la oposición, a lo cual tiene derecho. Las preguntas no están en relación con su derecho a participar en la vida política, sino en los mecanismos de financiamiento. Que se hacen, se crean, se ocultan. Porque todo lo que he dicho, una cosa que ha estado oculta durante años, y no debe ser oculto. Debe ser público. Es un asunto de orden público. Desde el momento en que el Estado mexicano financia de manera indirecta a estas ONGs que facturan sobre la base de que el donador puede deducir de sus impuestos el dinero que donó, desde ese momento son entidades de interés público. Aunque la Constitución no los haya declarado, pero sí la ley, de hecho, está haciendo una declaración de que estas ONGs son entidades de interés público. Porque reciben ventaja, reciben canonguía, reciben un estatus especial de parte del Estado Nacional mexicano. Y así hay que tratar las cosas. Buenos días, Juan Hernández de Diego Basta. Nada más para preguntarle, referente a esta triangulación de recursos, a este envío y recepción de recursos, llama la atención de empresas inmobiliarias, laboratorios. De hecho, uno de estos laboratorios está dentro de este gran grupo de empresas farmacéuticas que acaparaba lo que era el sistema de salud. Hoy lo vemos como uno de los donatarios. Y también hay empresas que se dedican a la comunicación. No sé si ya se ha investigado a estas empresas o a estos corporativos si podrían estar relacionados precisamente con esta campaña negra, con esos hashtags de la copresidente. Sobre todo lo que estamos hablando, lo que es la cuestión de comunicación, que bueno, ellos son los que tienen las herramientas precisamente para contratar este tipo de campañas. Es que estás hablando del tema de Latinos. Porque ahí hubo empresas farmacéuticas que fueron usadas como las que cobraban el dinero que iba a dar a una empresa periodística. Pero bueno, podrían estar... Como mencionaste, los laboratorios... Laboratorios, sí, claro. Pensé que ni siquiera son laboratorios. Ahí estaban laboratorios, pisa en uno de los que estaban de los donatarios. Sí, mira. Estás vinculando el gran problema que México tuvo. El mayor problema que México tuvo en las elecciones no fue la actividad oposición, no fue la actividad opositora, no fue la actividad opositora, que esa es una cosa completamente legal y completamente correcta, ¿no? No. El gran problema fue la campaña. Y alguien la financió, o algunos la financiaron. No sabemos si pocos o muchos. Pero miren, el artículo séptimo de la Constitución prohíbe cualquier elemento de monopolización de los instrumentos de difusión. Este artículo es un artículo dedicado a lo que antes era la libertad de prensa, que ahora es la libertad de difusión por cualquier medio. se garantiza esa libertad y se prohíbe que los medios sean monopolizados por cualquier mecanismo de manera exclusiva o principal. Monopolio no quiere decir uno solo, no, puede ser estructuras monopólicas. En la medida en que el dinero, el poder del dinero se convierte en poder de difusión, ya no solamente a través de la radio y la televisión, como fue históricamente en México, sino también a través de las redes sociales, debemos tomar en cuenta que eso no lo permite el artículo séptimo de la Constitución. Porque entonces ya la difusión no es tan libre como pretende la Carta Magna. ¿No? Fíjense, es el artículo séptimo. Estamos hablando del territorio de derechos humanos. cuando hablamos, cuando hablamos de la difusión de las ideas. Entonces, no es una cosa cualquiera. ¿No? Y por lo tanto, debe resolverse ya en el país, a partir de esta experiencia tan terrible que tuvimos, que yo creo que fue el mayor problema en el marco de la campaña. Y naturalmente nadie fue a los tribunales electorales. Porque la cuarta tema fue a los tribunales electorales a quejarse de la monopolización del espacio web. Pero se pudo haber hecho. Pero claro, iban a decir los contrarios, que queríamos censurarlos en la web. Y de ninguna manera se trata de censurar a nadie. Este es el primer gobierno que ha habido en este país donde no ha habido censura. No habíamos tenido otro. Y eso es algo que debe quedarse ya para lo que es, lo que viene hacia adelante. Y no volver nunca a eso. Pero no estamos hablando aquí de eso, de la censura. Estamos hablando de la monopolización por las estructuras, no, creadas en la economía que se reflejan en la vida social y afectan derechos humanos, pues en la generalidad de las personas. Ese es el punto. Bueno, ya están haciendo preguntas que son para el presidente. No son para mí, pero… Pablo Gómez, soy Tania Damián de Ángulo 7. Además de difundir esta información, pues porque es pública, legalmente se puede hacer algo más por este dinero que la embajada de Estados Unidos, estos 97 millones, manda a este tipo de ONGs y que podrían estar o que incidirían o estarían incidiendo en la política de México. Bueno, para eso es. La presidenta tendrá que decir al respecto lo que corresponde al gobierno, a la conducción, digamos, de la política exterior. En eso no se mete la UIF, en la política exterior. Apoya la política exterior del gobierno, pero no la define, ¿verdad? Esperan que esta nota diplomática que mandó el presidente le respondan ahora sí, porque ella pidió esa información. Bueno, pues, acerca de la información que aportó Pablo Gómez, y le agradecemos mucho por la claridad y la contundencia, porque se dan a conocer los ingresos de dónde provienen, también cómo se gasta el dinero. corresponde a nosotros, en efecto, tomar una decisión que va a consistir en dos medidas. Una, voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, sobre este tema. Y además, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos, en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país. Ya les vamos a informar en su momento sobre estas dos acciones. Y lo otro, la otra medida va a ser pedirle a la Procuradora Fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos. Ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe. Y como lo plantea Pablo, todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos, sino que cuando se regresan estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos, se está dando un uso indebido al presupuesto y eso lo tenemos que revisar. Son las dos medidas que se van a tomar y pronto les vamos a informar. Quedamos, no quedaron pendientes, ¿verdad? Nadie. Entonces empezamos contigo. Gracias, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Preguntarle, presidente, por este tema. Usted habla de la buena relación que tiene con el embajador Quien Salazar. El día de hoy se nos dio cuenta que, particularmente desde 2018, poco antes de que iniciara su administración, pasada la elección y se supiera su triunfo en las urnas, la Embajada de Estados Unidos en México comenzó a dar aportaciones a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Nos dicen que se han donado 96.7 millones de pesos en lo que va de su gobierno. No sé si se tenga registro que antes la Embajada de Estados Unidos diera dinero a la organización de Claudio X. Y preguntarle particularmente, presidente, ¿ha hablado de este tema con Quien Salazar, pensando en que tiene esa franqueza, esa relación tan sincera con el embajador? ¿Qué respuesta le ha dado? ¿Se ha tocado el tema o no? Bueno, lo hemos tratado aquí varias veces. Se ha hecho público, pero ahora lo vamos a hacer de manera formal con la carta que le voy a enviar al presidente Biden, que se ha portado muy bien. Estoy seguro que él no está informado de esta situación, porque pueden estarle diciendo que es apoyo para una fundación que tiene el propósito de combatir la corrupción en México, cuando es exactamente lo opuesto. Es una fundación que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios. Pero además es una fundación que en los hechos de facto dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno que legal y legítimamente se constituyó en nuestro país. Bueno, todavía el viernes. A ver si repiten la imagen. Digo el viernes, el domingo. Ahí está el director. Y siempre encabezando a los partidos opositores estableciendo comunicación y llevando a cabo estrategias con Aguilar Camín, con Krause, con Castañeda. Él es el dirigente del todo el bloque conservador. A ver si no hay una foto ahí con los dirigentes. Este es el domingo, ¿no? Sí, pero una foto donde está con los dirigentes de los partidos de oposición. Pero en la campaña. Entonces, recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. es como si un agente de la CIA que es un empleado del Departamento de Justicia de Estados Unidos pagado con el presupuesto del gobierno de Estados Unidos actuara como dirigente político opositor en México en contra del gobierno legal, legítimamente constituido. si lo hicieran pues este actuarían de manera encubierta. Pero este señor lo hace de manera abierta, la cínica y como dice Pablo tiene todo el derecho de manifestarse políticamente, pero no puede estar recibiendo dinero ni el gobierno de Estados Unidos debe estarle financiando su política en contra del gobierno. Debe haber fotos en donde están juntos y es de dominio público. entonces vamos a ver qué qué resulta sobre estas citas. Música Música Gracias por ver el video.